Pues bueno, vamos a estar jugando otra vez Heroes of the Storm Esta vez vamos a estar probando a lo que es el monje Lo obtuvimos Entonces vamos a estarlo probando en algunas rondas A ver que tal nos va con él Primero vamos a ver Ya por ahora que llegue City Vamos a estar jugando ya las clasificadas Ya vamos a jugar por ranked Entonces ya se va a empezar a poner muchísimo más bueno esto Va a estar más intensas las rondas y demás Entonces no se lo pierdan Pero por lo mientras vamos a estar jugando unas partidas rápidas Para acostumbrarnos un poco A manejar al monje Entonces vamos a esperar a que A que encuentre una partida Esperemos no tardes mucho Y pues mientras no se olviden de seguirnos en Nuestras redes sociales En arroba justicloud.com También en twitter Arroba justicloud En facebook Arroba justicloud.com Suscribirse en Tanto en youtube como en twitch Así que Vamos a estar dándole un rato Aquí a Heroes Igual si Si quieren unirar las partidas Este es nuestro battle tag Para que nos agreguen Y jueguen con nosotros un rato Vamos a estar jugando también Más adelante Diablo 3 La nueva temporada Donde igual a ver si podemos sacar Algunas de las Objetos legendarios nuevos Acabar las misiones que tenemos Para poder desbloquear lo que es La mascota Y el retrato para De jugador Entonces este Pues no se pierdan Dos demás gameplays Esta vez nada más vamos a estar jugando Heroes Digo Ahorita vamos a jugar Una o dos partidas rápidas Para Ver Que habilidades Va primero Que talentos también Hay que irle poniendo O sea Para irnos acostumbrando más a A este Y ya después Pasaremos a las Partidas De ranked O ya Clasificatorias Donde Como les decía Las Batallas Ya se ponen Muchisimo Más Intensas Aquí Por ejemplo Bueno ahorita si ustedes juegan Ya se habrán dado cuenta Que El monje Cara de sim Ya bajó de precio Antes estaba en 15 mil euros Ahora Ya lo pueden conseguir Por 10 mil euros La verdad ahorita vale Muchisimo la pena Porque Yo siento que salió Un poco P Entonces Si Tiene Ventaja Todavía Hasta Yo creo Hasta el nuevo parche Que saquen Entonces Igual Es una buena Forma Y aparte Pues se van acostumbrando El Viendo Que talentos Le van Poniendo Primero O Como ir Haciendo Como con las Habilidades Y demás No Entonces Creo que este No lo habíamos jugado Este Mapa Conflicto Enfernal O Creo que si Bueno En total Este nada más Es De ayudar Todos los inmortales A derrotar Al otro equipo Para Que Pues te ayuda A devastar Los Fuertes De Del Contrincante No Entonces Vamos a ver A que cargue Luego Tarda un poco En cargar Todo esto Pero Pues es al principio En lo que Empieza Y Pues igual No se olviden Mañana Esta Noche De La Con el Buen Carlos Y El Sábado Pueden Encontrar A Damita Oscura Con Jugando Con Damita Todavía No se Bien De que Van a Hacer Sus Gameplay De Cada Uno Pero Pues igual Echenle Un ojo A Carlos Y A Damita Que Han Estado Subiendo Mucho Contenido Al Canal También Bueno Para Pues Por una Parte Estar Un poco La Salida De Metal Gear Solid The Phantom Pain Están Saliendo Una 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 Serie De Vídeos De Cronología De Lo Que Es Toda La Serie De Metal Gear Entonces Si Por Ahí No Saben Que Juego Va Primero En Medio O Al Último Chequen Estos Vídeos La Ver Están Muy Bueno Lo Está Haciendo Este Saúl Y Cés Entonces Pues Denle Una Una Checada A Estos Vídeos Y Comentenos Que Les Parecen Y Si Ustedes Si Sabían Que Era Realmente Así La La Cronología O Creían Que Era De Otro Rono Aquí Como les Decía La Ver Ahorita No Se Bien Que Se Le Equipa Pero A Ver Vamos Hacerlo De Daño Si Lo Equipa Para Que Cauce Más Daño Como lo Podían Ver Era Daño Para Que Te Sale Y Para Que Te Reviso Ya Malá Pero Esta Vez Vamos A Probarlo Con Daño Aquí Los Ataques Bien Bien No Se Como Van Entonces Vamos A ver Que Tal Nos Dano Y Ahorita Ya Cayo El Primero Ya Vi Se Puede Que El La Q Es Como Para Escapar O Para Llegar El Enemigo Más Rápido El La W Aliento Bueno Te Cura Y La E Lo Que Hace Es Sacar Vario Por Pedro Hay Hay Cuidarse Mucho De La Torre Porque Luego Hay veces Que Si Me Ha Pasado Y Hay Que Ya Me Dio Como Va Es La Onda De De Este Personaje Ya van a salir los Inmortales, entonces, bueno, ya no me dio tiempo, pero yo quería ir a destruir un poco de mana, ¿dónde está? Por aquí podemos ver la vida de cada inmortal, claro el daño que le va causando a cada, podemos decir que nosotros le hemos ido causando más daño, y entonces, pues, hay que restituir un poco de salud, Ya viene, no, fuck, ya me maté yo solo, jajaja, ni modo, pero bueno, este es el inmortal del enemigo, este es nuestro inmortal, aquí como les decía el chiste es tanto defender nuestro inmortal, como derrotar el inmortal del otro enemigo, Para que posteriormente nos ayude a derribar lo que son las, aquí como pueden ver, pues ya le bajaron más de la mitad al, a nuestro inmortal, entonces, pues se podría decir que, el primer round lo ganaron, ay wey, lo ganaron ellos, Pero, pues hay que meter la potencia, para que no nos gane, y la verdad, eh, como les comentaba en el gameplay pasado, ni modo, nos perdimos ahora, pues hay que ir, a detener a su inmortal, Así como les decía en el gameplay pasado, lo que, tiene mucho este juego, es que, eh, interactuas mucho con los mapas, el mapa te puede, ayudar, demasiado, no, perjudicar también demasiado, no, entonces, tienes que estar muy, Ahora sí, ahora sí que muy al tiro, porque, si tanto te descuidas, no puede ser, eh, no sé, tanto los mercenarios, como por este caso los inmortales, pueden causarte, gran daño a tus estructuras, Pues, pues hay que extender, bien en cuenta eso, no, no queremos este, no queremos relevar el área, lo que queremos es, hacer, más daño, entonces, poder, voy, a relevar, Voy a relevar, voy a relevar, mi, velocidad, al hacer eso, pues puedo atacar muchísimo más, y, pues, vengo por aquí, con la señal de que aquí voy, Ah, lo siento, no puedo, vengo por el carnicero, Vamos, 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 ya que corremos, ya que por ahí, corremos, vamos por bala, porque no hay nadie aquí, y si, no va, va a empezar a hacer daño, Vamos a ver, no quiero ver el objetivo, tampoco, Un poco sanar una segunda ave. Perfecto. Creo que es correcto. A ver, ¿qué más da este? Creo que me convenia lanzar otro. Pero bueno, desde que le estamos probando, todavía apenas estamos probando este... personaje, entonces todavía no sabemos realmente qué es lo que nos conviene de ponerle... No puede ser. Nos están dando bajing muy rápido. Muy bien. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. El chiste era detener a... Que no seguirán atacando, entonces yo creo que... Por un lado sí. Se logró. Pero el chiste también es atacar a su... Inmortal. Que ahorita yo creo que es lo que vamos a proceder a hacer. Hay que... Hay que... Mandarles unas señales. Creo que... Vamos... Rápido. Tienes... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que, ah miren por top, ya vamos avanzando. Hay que ir despejando ya bot. Entonces vamos por, por bot, por bot, por bot, por bot, vamos, vamos, porque si no, aquí estos están muy... Como les digo, la verdad está muy... Realmente iba solo, pero realmente sí hice algo de daño. Como pudieron ver, sí alcanzaron a huir un poco los demás, pero pues no lograron su cometido, que era tratar de destruir todas las torres. Dejaron... Bueno, vamos ahorita por su... Por su inmortal, van, por su inmortal... Ya agarraste... El carnicero... Vamos, 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 vamos... Aquí vengo, aquí vengo... No puede ser, estoy solo... No puede ser, estoy solo... No puede ser... Van a matar a su inmortal... Y pues se van a quedar... Con el de él, a ver... Yo creo que ahora va a atacar por top, por la parte de arriba... Vamos a ver qué tal nos va, a ver si... Eh... Podemos... Darle la... La vuelta... El chiste de aquí va a ser... Atacar todos juntos... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Mátalo... Ah, no puede ser... ¿A dónde fuiste? Mátenlo... Mátenlo... No puede ser... No mataron a ninguno... Ay, ay, ay... Bueno, ni modos... Pero... Como pueden ver... En el nombre ya de los otros... Ya aparece fuego... Entonces... Es de que... Eh... Pues ya ha matado a muchos... Ya tiene un desefruente asesino... Como podemos ver... Todos tienen un desefruente asesino... Bien... El cual... Eh... Casi nadie está haciendo... Daño realmente... Ah... Está invisible... No va... No manches... Bueno... Ni pedo... Ni pedo... Ya va en la mer... Ni pedo... ¿Pero...? Ni pedo... Ni pedo... Ni pedo... Ni pedo... Sí... ¿Pero...? Ni pedo... Ay... Ay... Pues... Nosotros estamos aprendiendo a usar... Venas a... Al monje... Digo, realmente no es excusa, pero no sabemos bien usarlo. Bueno, yo por lo menos no lo sé usar. Vamos a ver ahorita qué nos conviene. Yo creo que este... Vamos, vamos. Ahora sí que como dice, vamos, vamos. Vamos a la obra. No, no puede ser. Ni siquiera vi cuando llegué. Estaba viendo otra cosa. Es muy malo de descuidarse en esto. Te descuidas tantito y ya bailó todo. Entonces, hay que estar bien al tiro con todo. Porque, vean. Digamos más o menos bien. Pero aquí ya van a empezar a llegar los minions más poderosos. Porque ya no hay quien los detenga. No se me choca porque se te aturde, entonces no puedes hacer nada, pero Nova me pudo haber ayudado. Lo cual no está sino nada. Entonces, no sé qué hace ahí realmente. Veanla. No está ayudando. Entonces, también por eso nos está complicando un poco. Puede llegar porque necesitaríamos ir todos juntos, lo cual no lo estamos haciendo. Y por tal motivo, pues ellos si van juntos, atacan, vean. O sea, ven, realmente no estamos haciendo nada como equipo. Ellos si, ven, atacan de todos. Aquí por ejemplo, Nova pudo haberme ayudado, lo cual no hace nada. Es a distancia. Entonces, vean, realmente está casi, casi huyendo. Pero vamos a ver que le podemos aumentar. Creo que vamos a usar este. Creo que sí. Para ver que tal va a funcionar. Bien. Realmente no estamos haciendo nada. Yo digo que esa vez ya fue. Realmente ya de aquí ya se van a destruir este fuerte. Y pues lo único que queda de nosotros es el núcleo. El cual no creo que se les haga ya muy difícil deshacerse de él. Aquí, como fue, no va a lo que realmente se huye. Ni porque tiene el camuflaje. Y hay que detener. Tratar de contener a su inmortal. Que la verdad te iba a hacer. Ya. Un poco. Puede ser que ya no se da mucho daño. Pero pues a ver que podemos hacer. Móvete. Ya destruyo eso. Ya no queda más. Ya no queda más. Ya no queda más. la banaya trae un buen desenfreno de signos como podemos ver aquí están dando la torre todos llevan 30 y tantos pero pues todavía falta que nos tiren el núcleo lo cual es ya como casi imposible que logremos darles la vuelta pero dicen no imposible así que pues vamos a a darle hasta el último para a ver si todavía tenemos un poquito de suerte y poder poder darles la vuelta como les digo ya no creo que que se les pueda dar la vuelta pero pues dicen la esperanza es lo que pone al último aquí ven ya tienen ellos tienen tanto mercenarios como mínimo muchísimo más poderosos entonces ya está de los dos lados y ahorita ya están por él el inmortal entonces lo que hay que ir es por el inmortal mientras ellos tienen dos menos vamos a defenderlo vamos a defenderlo vamos a defenderlo vamos por su inmortal a ver si logramos es que este me choca sus bloqueos porque no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser bueno por lo menos una vez logramos en armonía todos juntos vamos yo voy aquí a cubrir a cubrir a cubrir nuestro inmortal y creo que esta vez si va a ser la buena esperemos que por lo menos una vez logremos obtener nuestro inmortal y creo que voy a ir para acá porque no 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 hace falta pensé que realmente nos estaban haciendo mucho daño pero son los minions que no están haciendo gran daño pero si nos están haciendo daño tenemos que quitarlos un poco porque si no vamos a sufrir vamos venimos por aquí vamos por aquí a revisarles que aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí creo que todavía no es buena idea ir por el jefe no no porque realmente no nos van a causar mucho daño no 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 vamos esperamos que uno a fortkat se esté cubriendo el de vosotros porque ayúdenlo ayúdenlo que tarado la cajétie la cajiqué la verdad yo puedo hacerme Desperdicé mi habilidad Pero Pues no pasa nada Nada más Donde la torre y ya Aquí ya los mercenarios Sin necesidad del inmortal Están destruyendo el núcleo Ahora ya que tengan Su inmortal Esto va a ser casi casi Pan comida Para ellos Van a venir a atacar Por top Aquí dirán por qué no la atacan Porque no la ven Porque está en invisible Tiene como un relaje Entonces Lo único que es espaciarse Por un lado no puede hacer nada Ella sola Más que ir iluminando Que es lo que Lo que está haciendo ahorita Vamos a ver Vamos a ver Que tal Vean No manche Buen juego Bueno Asmodon hizo buen juego No lo sé Ya vi más o menos Como juega Este personaje Este monje Entonces Ya tengo una idea De Que irle poniendo Que habilidades Ir usando Primero Y todo eso Como pueden ver En nivel 1 El primer nivel Que sale Son just Bueno Vamos a jugar Otra Esto vamos a jugar Tanto con Son Como con Sir Nada más Que se conecten Bueno Que se conecte Sir Para Ya empezar A jugar Ranked Y ver Que tal Nos Palean Ahora si Si en esta Dimos Un poco de batalla En la otra Realmente ya En Ranked Ya juegas contra equipos Ya De amigos O sea Y armados Bien Ya cada uno Sabe su rol Y demás Entonces Vamos a ver Ahorita Que tal Nos toca En el Ranked Que Pues esperemos Si nos vaya bien Y pues bueno Vamos a esperar A que cargue La partida Este es El peor Mapa Que puede existir Como ya les había dicho Espero que estén Preparados Para patear Algunos traseros Creo que no tocó Trasgor Ahora No tocó Trasgor Que raro Que raro Porque de hecho Hay una Misión Especial Que es De matar 50 Trasgor Entonces Ya es casi Raro Que no toque Trasgor Diez Segundo Cuatro Tres Dos Uno Bienvenidos La batalla Se acerca Ataques Básicos Sanan Ataques De que Más daño No creo que Si me voy a quedar Con más daño Creo que Si fue buena opción Ya después Vamos a ver Que Los activos No porque Luego se me olvida Andar activándolos Entonces Son así Como que Los tengo ahí Ahí Nada más Para usarlo Tonto Entonces A mi Si no me conviene Meter A ver ¿Quién está Miendo Tu manche Ahí voy Que no hay nada Ya voy Ya voy Ya voy Ahí vino Este Había un Nova Escondido Por ahí Ahorita Van a ver Realmente Este Parece que Se debe usar Bien A Nova Van a ver Cuánto Creo que Tengo Mucho lag Si tengo Lag Cuánto Daño Puede Crear Nova Sabiéndolo Utilizar Bien Casi La mayoría Que usan Ovalo Que hace Es esconderla Todo el tiempo Y Se la pasa Cazando Entonces Cada que ve Alguien Con Poca vida O casi Nada de vida Lo único Que hace Es Darle Uno Dos Disparos Pero Pues Así Es Es Personaje Pero Les digo La verdad Si hace Muchisimo Daño Cuando Lo sabes Usar No puede Ser Ya se Bajaron Hasta Los De Top Se Bajaron A A Mir Ayudar Tengo Demasiado La Ja Ahorita No Tengo Ni idea Por qué Héroes Recojan Tribunos Díganse Mi gracia Vean Es Es Saber Colocar El El Señuelo De Nova Porque Realmente Si no te das Cuenta Cuál es El Señuelo Y Cuál No 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 Por qué Ahorita Estoy Teniendo Muchisimo Lago No Tengo Nada Abierto Ah Flaco Estoy Bueno Ya No Quiero Ir A Recoger Tributos No Sirve Ni Nada En Mi Opinion En Mi Opinion No Man Ches Tengo Mucho Lago Creo Que no me había tocado una partida tan lagueada Ya desde hace un buen rato Creo Que Será Tiempo De Ayudar El El Top 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 Ah La goma Hay Cuatro El Tope Ya se ve Aquí Venia Por Mi Pues Me Escondi Y Me Voy A Alejar De Él Porque Me Aturda Yo Ya Vale ya aturdiéndome aturdiéndome ese cuate me quedo sin nada que hacer este este porque lo que ya me acordé y cada que lo activas puedes este bueno golpea entonces nada mas se avienta una vez se avienta y golpea vamos a sanarnos y ya baile ya pues ya baile bueno por lo menos ya se quito el lag un poco porque si tenia demasiado lag hace rato vuelvo a ser bien a sus dioses ya vamos a violarlo al escarabajo no dejen que silvanas ataquen las torres no dejen que silvanas no dejen que silvanas no dejen que silvanas no manches porque estoy teniendo mucho lag que pedo que pedo que pedo que esta pasando aqui que esta pasando aqui es que esos estan trabajando el equipo volvemos a lo mismo y el chiste es ir todos juntos lo cual ya bailo porque me los encontre a lo tonto jajaja solo estamos poniendo un 4 y un bot porque uno ya se fue entonces pues ya va a ser un turno un poco mas dificil tratar de ganar y y luego con este lag que estoy teniendo fatal esta doblemente peor esta situacion vamos a ver ah ah ya bailo vamos a ponerla aunque sea gugui porque esto ya fue basta que lo creo esto ya fue basta que lo creo que tal si podemos esquivarlos no se no se ya fue bueno por lo menos regularon un poco o bueno restres se dieron un poco no se vuelvo a servir a los dioses esto es vamos 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 hacia acá pero esperemos que ya se quite el lag ya esta fatal ya esta fatal vamos ah ya bailo esto y luego voy siguiendo esa pinche nave esta como ah 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 no se puede ahora ahora este entra quien sabe que hace este pues es el que ya se fue y ni siquiera entro al bot que raro este tambien ya esta aqui parado han perdido una fortaleza esto ya fue esto ya fue creo que había una opcion para rendirse no recuerdo bien pero creo que si porque ya no se puede hacer que te mate no ya realmente porque esa partida ya fue no quedo de otra no se puede hacer gran cosa tenemos uno menos El cual esperemos sancionen al otro Por inactividad Ya están destruyendo todos los puertes Realmente ya no queda mucho por hacer Ya no hay mucho que hacer Casi que hay que decir nada que hacer ¿Dónde está mi enemigo? Será mejor que sea puro No hay más que paguen por eso Ya va a ir a ver todo Ya realmente pide a lo que ponga No hace nada Ok Estamos malditos 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 Los malos Bien Ya no tienen vida Están malditos Malditos sin vida mis minions Malditos Ya van a llegar por mí de otra vez ¿Dónde estoy? Ah, el radio Andan por ahí Todo para andar viendo el mapa No me había percatado de que ya había Renaciones de la rienda Vean como los destruyen Porque están malditos Minions Malditos Ya bueno Esto Esto Ya fue Bravo Bien jugado amigos No saben Perfecto Vuelvan a jugar conmigo Para Que volvamos a perder igual O peor Realmente Vamos a ver Vamos a ver Que onda Bro Vamos a jugar Con son Vamos a invitarlo A ver si quiere unirse Con nosotros Porque Si Creo que ya no llegó Esperemos que para el otro Si Pueda llegar Sin problemas Creo que este también Este inactivo Puras fallas Ahorita Con Los Camaradas Les digo Igual Ustedes si quieren jugar Con nosotros Pues agreguenos Este es nuestro Battle Tag Y el 14 Hashtag 16 79 Para Que pues Estamos jugando No nada más Juegos de Blizzard Ya más adelante Vamos a A meter Otros juegos Les digo Voy a meter También Lo que son Las temporadas De La nueva temporada De Diablo La cual Vamos a estar jugando Que es la 4 Ya No vamos a jugar Con el personaje Que ahorita tengo Porque ya está Elevado de nivel Entonces Ya no es Lo mismo Vamos a estar jugando Con un personaje Nuevo Desde nivel 1 Vamos a estar jugando El modo Aventura No el modo Historia Porque como les comentaba Vamos a hacer Lo que son las Misiones De la temporada Para Desbloquear Lo que es Tanto el retrato Como La mascota También De hecho No lo he acabado De subir Al personaje Que tengo Pero te dan Una montura Especial Para Este Bueno Como ya pasó El tiempo Pues Sale eso Bueno Menteje Bueno Ya nos contesto Aquí Él es De Puebla Ay bueno Como les comentaba Están Jugando O llegando Creo que Al nivel 70 En un personaje De Temporada De Diablo 3 Se les desbloquea Una montura Es Bueno Un caballo Pero Pero Digamos Como muerto Y la verdad Está padre Por ahí Ya lo he visto Yo Que lo traen Dos que tres Jugadores Ya es lo bonito Que les decía De De estar Jugando O de que Blizzard Trate de que juegue eso Así que Todos sus juegos Porque Lo que hace es Estás en una partida Uy Como quieres que te impite Lo que hace es Que trates de Jugar Ahora sí Que todos Sus juegos Y Te da Lo que es Este Pues Esa conexión Entre todos Los juegos Y te desbloquea Cosas para otros juegos Por ejemplo De Hearthstone Te desbloquea A la carta Que vimos ahorita Te la desbloquea De Heroes Te desbloquea Otra cosa A ver Que quieres Para todo De clase Clasificadores Lo que sea Así como les comentaba Entonces Pues Es un buen Incentivo Y Pues la verdad Dos fans Lo agradecemos ¿No? Y vamos a estar Jugando ahorita A ver Que A lo mejor Una de ranked O a ver Que escoge El buen son Para Pues yo creo que ya Jugamos Esta Y nos despedimos Esperamos Nos despidamos Con Esta partida ganada Con esta partida ganada Porque Nos ha ido mal Eh Nos ha ido mal Como Pero Dos partidas Dos perdidas Esperemos Esperemos que esta Sea ya Por fin La La que ganemos Ya dale 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 Lo que sea Aquí Realmente Como apenas Acabamos de entrar Lo que es Arranque Entonces Pues como pueden ver Es un nivel Cero De racket Ya Vamos a estarlo subiendo Para que Se ponga esto Muchisimo Más intenso Pero vamos a ver Que tal Que tal Que tal nos va Esta partida Que tal nos va Espero Que Jaina Sea mi soporto O alguien más Sea mi soporto Para ver Que tal nos va Vamos 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 Todos allá Tengo Tengo Esa Cancioncita Pegada Ya desde Hace un buen rato Creo que Es de Toda la Exploradora No se porque Pero Donde la Escuche O algo Pero La traigo Ya desde Hace un rato Ahí Y les vuelvo A recordar Mañana No se pierdan Noches De lag Con el buen Carlos Y El sábado Jugando Con Damita Con Ahora si Con Jenny O con Damita Oscura Como La conozcan Que es la mayoría La conocen Como Damita Oscura Tanto Lo voy a decir Bien bien Sus horarios No me lo se Pero Creo que Unos a las 9 Y otros a las 8 El orden No se Ay No manche Bien 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 entonces Para acá Y quien va a estar En mi Y en top No manche No empiecen Con tonterías Chavos Los dioses Están presentes En todos Que empiece la batalla No es No es Estos que traen Oh vaya Oh vaya Va a haber Duelo De Monjes Aquí podemos Robarle Que talentos Bueno no robarle Sino ver Que talentos Está metiendo Él No huyas No puede ser No puede creer No puede creer No puedo creer No puedo creer Creo que Me equivoqué Debo Todo Quítate 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 No 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 te preocupes Mis plantas Te resucitarán No manches Silvanas Vuelvo a servir A los dios Ah fuck Really Creo que todos Están en Oh no manches Hay un Nalili De su Equipo O sea que Se te va a poner Bueno Esto Es hora De ir por Semillas 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 No puede ser ¿Por qué Tengo tanto lag? Ah no No manches No manches No me hacen así No me hacen así Quítate Quítate Ah me dejaron Solito Manchados ¿A dónde Fueron? No No Todavía no tenían vida Para seguir peleando Jijijiji Aún No ha llegado Mi hora Bueno Voy a seguir Por Puerto Ya Ya Lo Obtuvieron Se me Olvido Que hay que Ven Que van Hay que Venir Por Este Enemigo Asesinado ¿Qué No me fastidies la vida. No me fastidies la vida. Ayúdame, Atmadón. Vamos. Mátalo, mátalo, mátalo. No puede ser, aviéntale una bola de fuego, wey. No que sea tu poder, pero aviéntalo, ya desde ahorita. Este wey pide allá. Aquí está el otro. ¿Dónde vengo yo? Aquí estoy ya. Aquí vengo, camarada. Vamos, vamos. Hay que esperar a que... No manches, no manches, no manches. No manches, no manches. Ya bailes, ya bailes. Ayúdame, Jaina. No, no manches. Ya recuerdo que vayas a sanarte. Como, no manches. Apenas va empezando y este partido ya quiere perder. No puede ser. Ah, el alba despunta. Mis criaturas deben descansar. Por ahora. Ah, es que ya revivieron su detalle. Bueno, ya lo van a revivir. Ni pedo. Podemos, aún podemos. Aún podemos. Y aquí viene. Sus enemigos han engendrado un terror. Qué interesante. Qué interesante terror. Malditos desgraciados. Ah, ¿por qué huyen todos? Ah, es que vamos. Tras el terror. Tras el terror. Yo voy tras el terror. Dice un terror. Sepa qué hace. Pero no me importa. No me importa. No haga daño. No está haciendo nada de daño. Lo cual es bueno. Sí. No me importa convertirme en. Porque. Otra vez. Me convirtió. En una florecita. Ah. Puede ser. Fuck. Pero bueno. Otra vez. Ya vale. Toma. Ahí vienen todos atrás amigos. Y déjenme decirles que su terror no hizo nada. Elige un talento. No. Váyanse. Váyanse. ¿Me vas a ayudar o no? Va. Aquí vamos. A ver. Uh. Y ya. Con ella. Obtuvo. De siempre. En asesino. Hay que esperarla. Porque. Ya la vi. Que está aquí. Ah. Me mató. Me. Mato. Cae la noche. Héroes. Recuerden. Maten a los reptantes. Y quédense. Con sus. ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Vamos. Aquí vamos. De nuevo. Bueno. Se me antoja aún. Los reptantes vuelven a levantarse. Liberen mi semillas de héroes. Mi huelito. Ah. Semillas. 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 Denle. Matarile. Ah. Me quedan a mí solo. Vámonos. 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 No podemos hacer nada. Ya me voy. Ya tardas. Si no te vas a la casa. Ya está. Ya está. Siguen con su duelo de. Jaina. Duelo de Jaina. A ver. Vamos a ver. Qué le equipa él. Lo mismo. Lo mismo. Y aquí ya diferimos. Diferimos un poco. Los tiras. Los dioses están presentes en todas las rosas. A ver, ya hay nada que hacer por aquí. Asmodon. Vamos a ayudarlo. Aquí voy, Asmodon. Estoy iluminado. Wafuck. Wafuck, Wafuck, Wafuck. Aquí vengo. Vamos, vamos, Asmodon, vamos. Los enemigos engendran un terror. Manches, ya es un pinche terror acá otra vez. Ay, no me voy a diferir porque... Por la gloria de Yvgorod. Esto ha terminado por ahora. Pero no se pongan todos. Los infestados volverán pronto. No, no me voy a ir. 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 Estoy bien, pero muerto. Estoy bien muerto. Ni pedo. No se le puede hacer nada. Ni pedo. Ni pedo. Ya bailamos. Y con la más fea. Este pato creo que agarro. Bueno, Nipex. Nipex, Nipex, Nipex. A ver qué le puso. Vamos, vamos. 3, 2, 1, escóndete. Fuck. 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 Lo siento. Por la gloria de Yvgorod. Por la gloria de Yvgorod. Nuestro aliado necesita ayuda. Ah, este wey que necesita porque... Ah, ya. Ah, es que están los mercenaries. Mercenarios a darle ataque. Y aquí este wey también tiene mercenarios. Y no... No le haces de pedo. Aquí voy, amigo Azmodón. Aquí voy a ayudarte. Pero espero llegar por acá atrás. Para llegarle. Ahora sí que... Por la delta. Wow, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque ya les vi las negras intenciones. De quererme matar. Y a este de aquí... Mátala, 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 mátala. No puede ser, maldita nube. No puede ser, maldita nube. Odio su nube esa. ¿Qué, qué? ¿Otro duelo, Jaina? No puede ser, no puede ser. Vámonos, vámonos. No. Bye. No puede ser. Wahul. Wahul. Baile por poquito. Ah. Buena. Lo que hicieron ya. Destruyeron. Ah. Lárgate. Eso. Váyate que por fin. Push, 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 push. Sus enemigos han aniquilado un fuerte. Mmm. Ay, no hay pedo. Pushen. Pushen. Vete por la sombrita, güey. No, no huyas. Esto es como el terror de esos güeyes. No manches. No manches. No manches. Para que huyen. O sea. Ya huyen. Ya que no te han quitado el terror, güey. Manches. Sus enemigos han hecho brotar un terror. Vuelvo a servir a los dioses. No manches. No manches. No manches. Pinche terror este, güey. Vuelvo. Carajo, 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 carajo. No, no alcancé a llegar Ya mátalo al terror, güey ¿A dónde van? Disparale dos flechazos y ya No más Disparale al terror, sodón Ya bailó y no pude ganar Y un juego esta vez Se puso medio tenso Pero no tuvimos suerte Para nada tuvimos suerte Y de hecho ya nos pasa un montón de Del tiempo Ahora sigue acabando esta partida Nos despedimos Ya mínimo Punchen mercenarios, güey No marchen Otra vez el terror El terror destruyó, no mal Y de terror esta vez Pero sus enemigos han engendrado un terror Más abonado Y el terror viene por top Lo cual nadie hace nada para detenerlo Pero pues aquí voy Pero pues aquí voy Mátalo, güey Mátalo, güey Si no lo alcanzas a matar Por dios Perdimos Perdimos Y no fue Un GG Un good game Ponen todos Sus abreviaciones De teclado Ay, güey Avientale el pinche No manches La lluvia El terror de los enemigos Siempre ponen Tus abreviaciones De palabras GG Good game Big Bad game No manches Escribí rápido Todo No manches No púlimo Estoy iluminado ¿Quién? ¿Quién tiene eso? Ay, la pinche goma La llena, eh No manches Tanto Daño Ya sirvió Bueno El chingado Quedó Como resuelve La familia De los héroes El héroe En silencio Bailamos Por las pinches Semillas El terror De sus enemigos Brota No me fastidies La vida, güey ¿Quién está ahí? Ah, no manches Este güey Bien pudo haber aventado Una bola de fuego Ahí no estaba El bolote O sea, ya tienen un terror Pa' que chingos Quieren otro Cabrones Veo que han sobrevivido A otras noches Ya, güey Ve a atacar Directo El núcleo Este güey Sabe plantar Sus Macetas Ya, bailamos Ya, bailamos El enemigo está atacando su núcleo Voy a partirles la cara 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 Déjame güey Y ni modos, perdimos por tercera ocasión, ni modos, no quedo de otra, no hubo buen equipo que digamos, igual yo no sabía bien como ocupar al monje, pero, pues, esto ya no sirve porque llegas al nivel 20, creo me parece, al 25 y te desbloquean todos los talentos de todos los héroes, entonces ya no hay, hay casi que estar subiendo de nivel cada euro para estar desbloqueando todo, pero bueno, pero, pues, bueno amigos, mi nombre es José Daniel, mejor conocido como Giseli14, estuve en este Gameplay Night, esperemos, nos vemos la otra semana, recuerden, mañana, Noche de Lack con Carlos y el sábado jugando con Damita, con Damita Oscura, con Jenny, entonces no se los pierdan, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Joystick Club, en Facebook, diagonal Joystick Club punto com, suscribirse tanto en Twitch como en YouTube, entonces, búsquenos como Joystick Club, igual en iTunes, búsquenos como Joystick Club, y como Comicverse, nuestro podcast dedicado al mundo de los cómics, entonces, este, pues bueno, esos son todas nuestras redes sociales, yo me despido, nos vemos, hasta la próxima.